Cada partido del Manchester City es una exhibición más y una oportunidad para que Erling Haaland siga pulverizando todos los récords. Con la victoria del City ante el Fulham de visita, dos goles por uno, el noruego marcó al minuto tres de penal y llegó a 34 goles en 32 partidos para igualar un récord donde estaba Andy Cole y Alan Shearer como los de mayor número de goles en partidos de Premier League en una misma temporada. Y sabemos que a este City le queda un partido menos que el Arsenal, son líderes de la Premier League y están muy cerca de sumar uno más para la colección. Ricardo, ¿será Erling Haaland uno de los mejores delanteros del mundo o solo es un buen delantero con un gran presente? Saludos, Caro, igualmente a Mau y a Barak. A ver, llevamos muchos años, más de una década, de poner al nivel del que para muchos es el mejor futbolista de la historia, que es Lionel Messi, a ese nivel hemos puesto a Cristiano Ronaldo y la razón para poner a Cristiano Ronaldo en ese nivel han sido los goles del portugués. Cristiano es ya el mejor goleador en la historia del fútbol. Cuando lo que más se valora, porque además es lo que te da victorias en el fútbol, son los goles y te encuentras un tipo como Haaland, pues es perfectamente normal que Haaland sea hoy un aspirante a ser uno de los mejores futbolistas del mundo, porque este nivel ya lo enseñaba en Alemania, antes inclusive en el Salzburg, y lo ha venido a confirmar en el Manchester City. Haaland se va a seguir cansando de hacer goles temporada a temporada, y ese será el argumento para que el noruego aparezca, va a aparecer a finales de este año en la terna Balón de Oro, será un gran candidato a ganar el Balón de Oro, dependerá mucho cómo termine la temporada del Manchester City, pero si el Manchester City gana el triplete, pues Haaland va a ser el candidato probablemente número uno a ganar el próximo Balón de Oro, y su argumento principal van a ser los goles. No vamos a hablar de si Haaland ayuda o no a construir fútbol, si se bota, si juega de espaldas, si de repente asiste. No, el argumento va a pasar por cuántos goles metió Haaland y esos goles qué significaron para el Manchester City. Y yo insisto, el ejemplo es Cristiano Ronaldo, los goles te hacen estar entre los mejores juguetes del mundo, así ha sido. Me gusta, y quiero debate, por eso la misma pregunta para Mauricio y luego para Barak. Pues son dos preguntas distintas a como lo veo yo, porque si la pregunta es, ¿es hoy Erling Haaland el mejor jugador del mundo? Yo creo que Haaland no es ni siquiera el mejor jugador en su equipo, yo creo que es mejor jugador Kevin De Bruyne, mejor jugador. Lo que pasa es que Erling Haaland es letal en lo que hace, letal. Pero es cierto, este deporte se trata de hacer goles y los goles se pagan. Yo esa frase se la escuché un día a Pep Guardiola hablando de la contratación de Julián Álvarez y decía, pagamos lo que pagamos, no por cómo corre, no por sus instintos, no por cómo... El cuate tiene gol y el gol tiene un valor como nada más en este deporte y en esta industria y Haaland lo tiene hoy en día mejor que nadie. Ha caído en un escenario y ha caído en un contexto futbolístico recontrafavorable para él, que más allá de que el City llevaba dos temporadas sin un centro delantero nominal y aprendió a jugar y a ganar y a hacer goles así, pero es en función de tener un entrenador que se adapta a lo que tiene y que evoluciona, ingenia, piensa cosas distintas, no tiene miedo a ser diferente y triunfa. Yo creo que la conversación, sobre todo si Erling Haaland estará en la terna para el Balón de Oro, para mí ni siquiera tiene que pasar por si el City termina ganando 3, 2, 1 o ningún título. Porque lo que está haciendo en la liga más difícil del mundo, está rompiendo... Olvídense de los récords de Alan Shearer, está rompiendo récords de hace casi 90 años. Va a ser 50 goles en todas las competencias para un equipo de primera división de Inglaterra. Entonces, por eso sí creo que son dos conversaciones diferentes. Mejor jugador de fútbol, para mí es todavía mejor que Vino Brunner, pero determinante, quien te puede cambiar la historia. O sea, es innegable lo que estamos viendo con Erling Haaland. Lo que valen los goles, ¿no? Y mencionaste a Julián Álvarez. Julián Álvarez fue el autor del otro gol, un golazo fuera del área. Y el portero del Fulham, Leno, evitó otros tantos, ¿no? Porque tuvo por lo menos siete atajadas espectaculares. Esta fue la historia del partido que gana el City. Y en consecuencia, Barak, te lo tengo que preguntar, ¿tú crees que será uno de los mejores delanteros del mundo, Haaland? Sí, las lesiones así lo permiten, sí. Es el único enemigo que tiene en el horizonte Haaland. Normalmente, los futbolistas que destacan tan jóvenes tienen muchos obstáculos en el camino. Perder piso, malas influencias. Es natural que tengan bajones de nivel y que conforme avancen en su carrera, en lugar de perfeccionar sus carencias, no logren evolucionar como futbolistas. No veo que pase nada de eso con Erling Haaland. No va a dejar de hacer lo que hace. Está bien orientado, lleva muy bien su carrera desde el principio. Cuenta con un padre que, a diferencia de otros padres, él sabe de qué se trata esto y lo guía bien. Y el único tema es el de las lesiones. Ese sí que va a ser un buitre que va a estar sobrevolando la carrera de Haaland. Hipotéticamente, el único que podrá detenerlo. No van a ser los defensas, no van a ser los porteros, no van a ser los técnicos rivales. Ni el propio Erling Haaland, ni su entorno. Van a ser las lesiones las únicas que pueden amenazar que acabe siendo el mejor de todos en lo que a producción de goles se refiere. Y luego está el debate que plantea Ricardo desde el inicio. Es decir, por un lado, en la historia del fútbol tenemos a los mejores delanteros de siempre. Y todo el mundo te va a hablar de Gerd Müller, de Eusebio, de Puskas, más pronto, más recientemente de Van Basten, de Ronaldo Nazario y últimamente de Cristiano Ronaldo. Pero pocos te los van a incluir entre los Maradona, Cruyff, Messi, Pelé. Como que es distinto. Y sin duda Erling Haaland va a estar, y casi que puede ser que ni siquiera haya debate de que va a ser el mejor goleador de siempre. El mejor jugador de siempre ya es otra cosa. Claro que sí, creo que todos estamos de acuerdo. Ahora Pep Guardiola también le baja emoción a este récord que ha igualado su delantero estrella diciendo que, bueno, se lo voy a presentar aquí. Sé que Winston Churchill ni siquiera era primer ministro la última vez que se estableció el récord que rompió Erling. Significa que fue hace mucho, mucho tiempo. Estoy realmente impresionado. Ejecutó el penalti con la mentalidad que tiene. Felicitaciones, pero el mejor gol que podrá hacer, Ricardo, esto va contigo directo, es ayudarnos a lograr lo que queremos. ¿Está claro Pep, no? Sí, está claro Guardiola, porque lleva mucho tiempo. Yo me acuerdo en ese arranque de temporada de Haaland antes del parón de Copa del Mundo, ya Guardiola trataba constantemente de bajarle relevancia a Haaland, de seguir priorizando al grupo. No le ha gustado nunca a Guardiola ser un técnico, porque además no lo es, también habría que reconocerlo, por más que esta temporada da la sensación de que sí, Haaland es muy determinante del Manchester City, no sé si incluso más de lo que a Pep le gustaría, pero Guardiola siempre ha priorizado el colectivo y en aquellos primeros meses, cuando tanto le insistían y le insistían y le insistían, generalmente buscaba desviar un poco esa atención y restarle, no sé si mérito, pero sí importancia un poco, y repartir más el mérito en el colectivo, que yo creo que lo sigue encontrando ahí, ahí sigue estando el principal músculo del Manchester City, pero es cierto que Haaland le ha venido a dar una pegada y una finalización que no ha tenido el City, que vaya concretamente lo eliminaba la temporada pasada en las semifinales de Champions. Habrá quien interprete que se refiere concretamente a la serie que va a jugar contra el Real Madrid, que Haaland le dé con goles la clasificación y a la postre el título europeo, tan codiciado y tan deseado, Guardiola va a decir siempre que se refiere a que sea capaz con goles de ganar la final de Wembley, que mantenga la ventaja que ahora tiene en la Premier, y que debe también, si se puede, gane la Champions, que para Guardiola seguro de los tres es la menos importante. No, güey, sí, 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 sí. Si vas bien, tú, por favor. Qué bien íbamos, qué bien íbamos. Estamos teniendo un segmento tan profesional, analítico, profundo, de fútbol. Tiene que llegar el clásico reventador, el clásico reventador. Está bien, está bien, no pasa nada. Pero es así, es así. Está en juego histórico, Mauricio. ¿Qué título tendría más mérito para el City? ¿Regresar como está regresando y ganar la Premier al Arsenal? ¿Ganarla de la final de la FA Cup en el primer derbi? ¿Ganar la Champions? ¿Es que por qué buscas donde no hay que buscar? ¿Ganar la Champions eliminando al Real Madrid en semifinales? Estoy con Ricardo. ¿Ganar la Champions eliminando al Real Madrid en semifinales? Esta es la sesión de Pep. No le tienen que dar vueltas. Híjole, ganar la FA Cup, el torneo más antiguo del mundo, a tu acércoles en Wembley. Sí, eso es. ¿Levantar 12 puntos de desventaja respecto al Arsenal en la liga más difícil del mundo? No sé, no lo sé. No lo sé, Rick. Ahora sí que no lo sé, Rick. ¿Puedes responder la pregunta que hace Mauricio? Que él ahora también hace preguntas. Pues esto es un debate abierto, ¿no? Acá no hay rol. Esto es como el fútbol fluido. No te piques, Mauricio. ¿Puedes como John Stones? ¿Puedes como John Stones? ¿Arrancas de central, terminas repartiendo el queso en medio campo, tirando a gol? Yo solamente respondo a tus preguntas, Carolina. No, es que cuando yo leí las declaraciones de Pep, lo que se me vino a la mente fue esa serie contra el Real Madrid. O sea, que siento que es lo que tiene obsesionado a Pep. Que lo que le faltó a este Manchester City el año pasado fue que no pesaron en los momentos de dificultad. Y puede marcar 500 goles a Haaland, pero si no marca el gol que los clasifique, pues no va a servir de nada lo que haga Haaland. No tengo nada que contestarte. Acabas de dar en el clavo. Es decir, no solamente la temporada pasada. Te noto cohibido. Te noto cohibido. Extiéndete. Gracias por la licencia. Ya que me das la licencia, empecemos por la temporada 2015-2016, que es cuando... No, no vamos a empezar por ahí. Pero es verdad que desde que llega Pep Guardiola al Manchester City, salvo la primera temporada, que fue un caos en el que tenía que rearmar un equipo que no tenía dirección, o por lo menos no tenía la dirección que él le iba a dar en los años siguientes, salvo ese primer año de reconstrucción. A partir de ahí, este Manchester City 2022-2023 no ha hecho hoy, a un mes de que acaben de repartirse los títulos, no ha hecho algo que no haya hecho antes. Lo ha hecho diferente, lo ha hecho con un hombre como el que estamos hablando, que está acaparando los reflectores. Pero ganar la Premier League, como está a punto de ganarla, y de manera heroica, ya lo ha hecho, no es primera vez. Ganar la FA Cup no es primera vez, lo ha hecho, aunque es cierto que nunca en la historia se ha enfrentado en la final al Manchester United, lo que le da a esta FA Cup una importancia más grande que otras FA Cups conseguidas. La Carabao la ha ganado muchísimas veces, este año no, este año quedó eliminado por el Southampton, pero ahí sí, Ricardo, ahí sí es la menos importante, aunque para Guardiola todas son importantes, por lo tanto, este Manchester City casi siempre ha ganado la menos importante de todas. Pero todo nos conduce al final a lo que este Manchester City está haciendo en Champions League, que tampoco es algo que no haya hecho antes. Cierto que se quedó muchos años en cuartos de final, pero este Manchester City ya ha estado en semifinales, ya ha jugado contra el Real Madrid un montón de veces, ya ha jugado una final de Champions, lo único que no ha hecho cuando no estaba Holland ha sido ganar la Champions League. Y lo que tiene que hacer Holland para que realmente este Manchester City sea diferente al de otros es ganar la Champions League. Ganarla. Entonces, ¿cuál va a ser el mejor gol que marque Holland, Mauricio? El siguiente. Claro, porque lo desempatará del récord, es verdad. Ha sido una respuesta muy inteligente de tu parte, porque va a quedarse sol, en su manera solitaria, como el único, con más goles en una misma temporada. Y si contra el Real Madrid, si contra el Real Madrid o contra el equipo que toque de Milán, Holland acaba metiendo ese gol que en años pasados acaba siendo fuera del lugar del Kun Agüero o remate al poste de Gabriel Jesus o falla increíble de Sterling, ese va a ser el gol de Holland, ese va a ser el que marca diferencia. Si al final este último disparo, esos centímetros que te marcan el éxito o el fracaso en la Champions League, pasa lo de siempre, pues estará muy bien. Holland habrá metido 50, 60, 70 goles, los que quieran, pero al Manchester City no le habrá generado ninguna diferencia. A Manchester City que apunta a un triplete histórico esta temporada de la mano del noruego o del botín del noruego Erling Holland. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!